Tienen tanto empeño en negar el cambio climático que son capaces de defender que el rastro de los aviones en el cielo es en realidad veneno para que no llueva. Les molesta tanto reconocer que no llevaban razón, que se inventan grandes voladuras de embalses en secreto. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La nueva estela de los bulos sobre la sequía. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcast y audiolibros. En Podimo. Un día cualquiera en un cuartelillo de la Guardia Civil en Altea, Alicante. Bueno, pues ya he salido del cuartel de la Guardia Civil. Contaros que no me han admitido la denuncia, que no hay ninguna prueba del vertido, que los aviones que están pasando por encima, que ellos no tienen por qué investigarlos. Sí, este señor nos cuenta que ha ido a poner una denuncia porque cree que nos están fumigando desde el cielo. ¿Quién? Ellos. Los poderosos. Los gobiernos. Los progres. ¿Para qué nos están fumigando? Pues nos están fumigando para poder justificar las medidas que se van a tomar por el cambio climático. Este ya no es un señor cualquiera en sus redes sociales. Esto es un fragmento de un programa de televisión, del Toro TV, es decir, de Intereconomía. La crisis climática está provocando que antiguas leyendas, como que las nubes en forma de líneas largas que vemos en el cielo son una prueba de que nos tratan de fumigar, se conviertan en nuevos bulos que se propagan con velocidad. Y lo hacen porque son útiles para sus objetivos políticos, aunque sepan perfectamente que están jugando con mentiras. Hace unos días, un diputado del Congreso, un ex de Ciudadanos que ahora claramente busca casito en Vox, registró oficialmente esta pregunta para el gobierno. Leo. ¿Está el gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? En caso afirmativo, ¿qué productos, modos, sistemas y medios está utilizando el gobierno para esta manipulación? Antonio Martínez Ron, hola. Hola Juanlu, ¿cómo estás? Antonio escribe sobre ciencia en eldiario.es y Raúl Rejón, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl es nuestro compañero especializado en medioambiente en eldiario.es. Ahora hablo contigo, Raúl, pero quiero empezar con Antonio porque es increíble, Antonio, que vuelva a surgir otra vez esta teoría de los chemtrails, esta teoría de que esas nubes que vemos en el cielo es porque los gobiernos están tratando de controlar el clima para que no llueva, para envenenarnos. ¿De dónde sale todo esto? Es una vieja historia. Viene de las pruebas que se hacían en los años 50, de lo que se supo sobre los intentos del gobierno de Estados Unidos de cambiar el clima, pero probablemente haya vuelto por la fuerza que han ganado los colectivos paranoicos a partir de la pandemia. Después de haber intentado predecir que íbamos a morir todos por las vacunas, se ve que se han quedado sin nada que hacer porque aquello fue realmente un poco bochornoso y ahora están intentando difundir y propagar mensajes de todo tipo que calan también a veces entre gente que no tiene ningún interés político. Son muy activos en redes sociales, hay campañas permanentes con estos lemas. Ellos llaman a las estelas de condensación, que no dejan de ser otra cosa que nubes producidas por la estela de los aviones. Los llaman chemtrails porque aseguran que se trata de vertidos que se hacen por parte de gobiernos y demás poderes fácticos contra la población o bien para cambiar el clima, bien para el control mental o bien para cambiar el clima, o las dos cosas a la vez. Esto se ha aclarado muchísimas veces, pero volvamos a aclararlo. ¿Qué son esas columnas de nubes que vemos en el cielo? Bueno, estas líneas en el cielo son un tipo de nube concreta. Se empezó a reconocer hace unos años por la Organización Meteorológica Mundial como cirrus homogénitus, quiere decir que son cirros, es decir, están formadas por cristalitos de hielo y homogénitus quiere decir que están producidas por la actividad humana, en este caso por la estela de los aviones. Los motores a reacción expulsan como producto de la combustión una gran cantidad de CO2 y de vapor de agua a alta temperatura que en un cielo con determinadas condiciones de humedad relativa y temperatura, pues lo que se produce son pequeños cristalitos que son los que vemos brillar en el cielo y que no es otra cosa que eso, que vapor de agua ha convertido a su vez en cristalitos de hielo que se quedan suspendidos durante un tiempo igual que los cirros. Lo que pasa que en este caso la característica es que lo han producido los motores de los aviones. Es curioso porque en realidad esas nubes artificiales sí son rastros de una contaminación que estos negacionistas niegan. Claro, aquí está la gracia, que realmente el hecho de que nos están fumigando, que es lo que ellos proclaman a los cuatro vientos, no es real en sus fantasías estas de que quieren contaminarnos a poste, que todo el mundo está, incluso las compañías aéreas y personal de tierra, todos están compinchados para intentar manipularnos. Todo eso es un disparate, pero hay una verdad de fondo que es que nos fumigan, con muchas comillas, en el sentido de que esas estelas de condensación, los aviones, los motores no son inocuos, están vertiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y se calcula que entre el 3 y el 5% de los gases de efecto invernadero proceden de este tráfico aéreo. Por otro lado, además, el efecto de las estelas de condensación sobre el calentamiento global se ha podido comprobar que es bastante grande, en el sentido de que impiden que la radiación que emana de la propia tierra salga al exterior, de tal manera que contribuye al aumento de temperatura. Y lo paradójico es que las personas que creen en estas conspiraciones de los Gen Trace, cuando se les expone esta realidad, que es verdad, que los aviones están lanzando CO2 y que las estelas tienen un efecto negativo, se rebelan contra esa realidad y dicen que también es mentira. Ellos no encajan con su esquema ideológico y la conspiración en la que ellos creen es que el cambio climático es mentira, que eso también es un invento, y que todo el mundo está, pues, digamos, en ese plan maléfico para que no haya nubes, que no haya lluvia y así poder controlarnos un poquito más. O sea que no hay cambio climático, sino una gran sequía provocada por el gobierno. Sus conspiraciones son mucho más elaboradas y rebuscadas y ellos lo que dicen, pues, es que incluso la teoría o los datos que se obtienen del cambio climático son todas falsas y hacen caso un poco, pues, al primero que pasa por allí, ¿no? Cientos o miles de científicos estudiando durante años para ellos no tiene valor y lo que tiene valor, pues, son estas observaciones peregrinas de alguien que ve que hay muchas más estelas que antes, lo cual tiene cierta lógica, es verdad, que hay más estelas por el que el tráfico aéreo se ha multiplicado desde las últimas décadas, ¿no? Y los gobiernos, las compañías aéreas y las fabricantes de aviones y de motores están trabajando desde hace bastante tiempo en fabricar o hacer combustibles y sistemas de reacción que produzcan una menor cantidad de estelas en los cielos. De tal manera que yo fantaseaba en el artículo de hace unos días con la posibilidad de que, no sé, dentro de 5, 10, 20 años la tecnología nos permita tener unos cielos mucho más limpios y que haya muchas menos estelas o incluso casi ninguna, lo cual no va a ser objeto de comprensión por parte de estos colectivos, sino que será un motivo para una nueva teoría de la conspiración y de eso estoy seguro, ¿no? Porque entonces el cielo está vacío y es que está pasando algo. Antonio Martínez Ron, compañero especializado en ciencianeltiario.es. Un abrazo, gracias. Venga, muchas gracias. Raúl Rejón, voy contigo. Antes escuchamos esto. En el año 2022 hemos destruido más de 160 pantanos. Cuando este verano haya sequía, te dirán que es cambio climático. Pues este es el otro bulo, el bulo que dice que España está destruyendo pantanos para reforzar la idea de que hay sequía y que el cambio climático es real. Podríamos pensar que esto es una cosa que acaba quedándose en redes sociales, pero de nuevo la extrema derecha lo lleva el Parlamento. Así se dirigía en el otro día a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Son ustedes el gobierno récord en Europa en destrucción de presas y embalses. Raúl, ¿cómo resumimos este bulo sobre los pantanos en España? El bulo es así de sencillo y de falso. Existe un plan para aprovechar que estamos en un momento de sequía meteorológica, que llueve muy poco, para desmontar embalses y pantanos de manera que se peore la sequía, porque no se vacían los pantanos, porque se destrozan, o porque se quitan o se desmantelan. Ese es el bulo. La locura. Surge, como tantos otros, en foros de ultraderecha. Están muy relacionados con toda esta idea de que la Agenda 2030 es una agenda de las élites para controlar a la población por miedo del miedo, las imposiciones, coartar la libertad. Eso es un poco el núcleo. Claro, la cuestión es que según ha ido haciéndose peor la sequía porque llueve menos, pues claro, se va extendiendo más porque hay más preocupación porque no llueve, porque hay restricciones en algunos sitios, porque hay escasez para satisfacer las demandas que son muy grandes de agua, tanto en el campo como en otros ámbitos de la producción. A medida que el nivel de los embalses va bajando, el bulo va creciendo y eso es lo que se está extendiendo. Ese es el bulo. Una campaña para destruir pantanos y ya en la locura, en el paroxismo, detrás de ello está la idea de favorecer la producción agrícola en Marruecos, para que Marruecos tenga más entrada de mercado en Europa porque van a poder producir. Como en cualquier bulo que funciona, este está basado en una pequeña partícula de verdad que se transforma en algo que no es que sea una exageración, sino una gran mentira. En este caso, Raúl, ¿cuál es esa pequeña partícula de realidad sobre la eliminación de presas, embalses, contenciones de agua? Lo primero que hay que decir es que la eliminación de estas barreras ni siquiera es una cosa novedosa. Comenzó con la estrategia de recuperación de ríos española más o menos como en el 2005. Llevan más de 600 y pica barreras. ¿Por qué digo barreras? Porque se trata sobre todo de pequeñas presas azudes que son como retenciones de agua para desviar el curso y utilizarlos para un riego, para a veces usos recreativos, muchas veces simplemente para mantener ese agua ahí y luego utilizarla para cosas muy pequeñas. Alguna presa un poco más de entidad relacionada casi siempre con la producción de energía hidroeléctrica y que son antiguas, obsoletas y en muchos casos abandonadas. Pues porque el salto para hacer un poco de energía hidroeléctrica ya no es rentable. Hay otras cosas mucho más grandes porque las poblaciones se conectan a sistemas más grandes que son más fiables porque no están dependiendo, tú imagínate un curso pequeño con agua en el momento en que llega un estío y en el momento en que no llega la lluvia y no se llena su abastecimiento de agua, depende de eso, te quedas en ello. Sin embargo, si tú te conectas a un sistema de un pantano grande, pues tienes mucho más seguridad y mucha más calidad y estás mejor abastecido aunque seas una población pequeña. Bueno, pues todas esas barreras que son muchísimas, muchísimas, solamente en las cuencas que controla el Ministerio de Transición Ecológica, que son aquellas que ocupan varias comunidades autónomas, hay más de 18.000 presas y azudes y barreras y encauzamientos de este tipo. Pues todo esto que necesita unos permisos para ponerse, que tiene unas concesiones, pues eso caduca, se queda antiguo, hay gente que renuncia a ello, se abandonan, quedan en mal estado, pueden provocar problemas si de repente una pequeña presa se rebosa o se rompe, puede provocar una venida de agua. Bueno, pues todo eso es lo que se está desmantelando. Y además tiene un motivo de seguridad, tiene un motivo de legalidad, porque la ocupación de los ríos, que es un dominio público de todos, tiene que estar cuidado y bien hecho y una vez que se abandona tiene que devolverse a como estaba, porque tú has estado aprovechándolo, un bien público lo has utilizado para tu interés privado, el que fuere, pues todo eso tiene que revertir. Las presas son barreras. Los pantanos están haciendo barrera de eso, los grandes pantanos, pero bueno, tienen otra utilidad, ¿no? Para poder regar, para poder beber, etcétera, etcétera. El ecosistema está fragmentado, está estropeado. Una vez que eliminas esas barreras, se recupera muy rápidamente. Y esa es la obligación legal que tenemos en España mediante una directiva europea, pero que es derecho español, y hay que hacerlo. Raúl, si vemos el vaso medio lleno, oye, pues mira, a lo mejor ya los negacionistas, como no pueden decir que la sequía no existe, que el calentamiento global no existe, que la contaminación no existe, pues ahora se inventan bulos para justificar con conspiraciones lo que antes negaban. Pero bueno, ya por lo menos no niegan la mayor. La verdad es que quizás sea una visión un poco optimista, es decir, porque en realidad escasez de agua y sequía es consustancial al clima mediterráneo en el que estamos. Decir que esto es que por fin un problema con el agua, creo que lo veo demasiado optimista, porque en realidad lo que tendrían que admitir es que el problema coyuntural o estructural de que en España hay sequías está empeorando porque hay una crisis climática. Y uno de los latiguillos que utilizan en el bulo es luego te dirán que el cambio climático nos crea un problema de agua y mientras tanto se están cargando las presas, con lo cual no tenemos agua y es por eso. Creo que es más aprovechar un problema que hay para generar una mentira con una agenda que es la que recrear confusión, desinformación, grupos políticos que luego intentan buscar réditos sobre ese asunto, más que el hecho de que estén admitiendo que el cambio climático existe. Pues nada, nos quedamos con el vaso medio vacío. Raúl Rejón, gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros videopodcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario punto es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario punto es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.